Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Ingresa desde ya a nuestro canal de YouTube, Hechos Internacionales, y nuestro canal en Facebook también, Hechos Internacionales. Comparte todo el contenido que nosotros hemos colgado para ti y toda la información que minuto a minuto cubrimos sobre Venezuela. Compártasela a tus amigos, a tus contactos, a tus conocidos, para que puedan mantenerse informados de todo lo que sucede en nuestro país. En esta edición vamos a hablar un poco sobre parte de las medidas que están adoptando en Venezuela, o que se están adoptando en Venezuela, para evitar la propagación de la pandemia que se está viviendo en este momento. Extraemos del portal web El Nacional. El metro de Caracas no presta o no prestará servicio en 11 estaciones a partir de este jueves 19 de marzo. Sí, desde el miércoles el servicio se presta exclusivamente para los trabajadores de las áreas excluidas de la suspensión laboral, como la salud, la seguridad y la alimentación. El metro de Caracas está prestando este servicio solamente para las personas que siguen o que son trabajadores de áreas exclusivas como salud, seguridad y alimentación. Pero desde este jueves 19 de marzo, pues el metro de Caracas no prestará servicio comercial en todo su sistema, en 11 estaciones de todo su sistema, mejor dicho. Así lo informó esta empresa en su cuenta en Twitter. La compañía no especificó la razón del cierre de las estaciones, pero publicó la información acompañada de etiquetas que piden a los ciudadanos quedarse en casa. El gobierno de Nicolás Maduro decretó además una cuarentena en todo el territorio nacional, que es lo que estuvimos conversando, que por el proceso, por toda esta pandemia que está colapsando a Venezuela. Recordemos que hasta el momento de esta grabación se han confirmado en total 42 casos de esta pandemia que ya está afectando a Venezuela. 42 casos confirmados. Vamos a hacer un listado, vamos a contarles un poco sobre el listado de las estaciones que estarán cerradas en el sistema metro de Caracas. Esto es importante que ustedes lo tengan previsto por si ustedes necesitan salir. Ojalá, por favor, no salgan de sus casas. Los exhortamos a que no salgan, mantengan la calma y quédense en casita. O sea, si no es necesario salir, por favor, no lo hagan. O sea, si deben hacer mercado, pues traten de hacerlo en gran cantidad, salgan con sus tapabocas, no toquen mucho las cosas, la gente, los pasamanos, los tubos de los autobuses o de las camionetas. Pero las estaciones entonces que van a estar cerradas en el sistema metro de Caracas a partir de este jueves 19 de marzo son. En la línea 1 tenemos que Caño Amarillo, Parque Carabobo, por acá tenemos también Sabana Grande, Miranda y los dos caminos no prestarán servicio comercial o servicio de transporte subterráneo. Quiero repetir nuevamente las estaciones de la línea 1. Línea 1, Caño Amarillo, Parque Carabobo, Miranda, Sabana Grande y los dos caminos. De la línea 1 son cinco las estaciones que no prestarán este servicio del metro de Caracas. En parte, ciertos, algunos voceros del metro, pues indicaron que es como para, de alguna manera, obligar a la población de estos sectores, de estas zonas, a no salir, a no exponerse. Si no ven necesario salir, no lo hagan. Pero ellos, el metro de Caracas, pues para afianzar esa decisión o esa medida, respetar la medida aplicada por Nicolás Maduro, pues ellos prefirieron cerrar estas estaciones. La línea 2 también y la línea 4 tienen estaciones cerradas. Muchísima atención. En la línea 2 y línea 4 tenemos que Caricuao, Artigas, Nuevo Circo y Bellomonte estarán cerradas desde este jueves 19 de marzo. Bueno, para el día de la emisión de este video, pues ya estas estaciones van a estar cerradas. Pero yo repito nuevamente, en la línea 2 tenemos a Caricuao, Artigas, Nuevo Circo y Bellomonte, línea 2 y línea 4. En cambio, en la línea 3, pues tenemos que solamente dos estaciones estarán cerradas. La de Estación Mercados y la Estación de los Símbolos. Recordemos que la Estación Mercado es la que está cerca del Valle de Caracas. Y pues la Estación de los Símbolos, que es la que también está cerca de la Universidad Central de Venezuela, lo que sería Ciudad Universitaria. Estas estaciones son las que estarán cerradas. Vamos a repetir nuevamente la información para que ustedes la puedan tener y compartir con sus amigos, con sus familiares. Ustedes le dicen, mira, necesitamos que veas este capítulo de Hechos Internacionales en el menú total para que sepas cuáles son las estaciones del Metro de Caracas que van a estar cerradas desde este juego, que están cerradas desde el jueves 19. En la línea 1 tenemos a Caño Amarillo, a Parque Carabobo, a Sabana Grande, a Miranda y a Los Dos Caminos. Esas cinco estaciones de la línea 1. De la línea 2 y 4 tenemos Caricuao, Artigas, Nuevo Circo y Bellomonte. De la línea 3 tenemos Mercados y Los Símbolos. El Metro de Caracas además comenzó a prestar servicio desde el miércoles, como lo decíamos al inicio, únicamente para los trabajadores de las áreas excluidas de la suspensión laboral, es decir, salud, seguridad. El tuit, pues lo leemos rápidamente, lo compartimos acá en pantalla. Se informa a los usuarios de las siguientes estaciones del sistema Metro de Caracas no prestar servicio comercial el día de hoy, es decir, jueves 19 de marzo, emitido a las 5 y 54 de la mañana. Caño Amarillo, Parque Carabobo, Sabana Grande, Miranda, Los Dos Caminos, Artigas y bueno, y todas las demás que ya mencionamos también. Esta información, pues, la extraemos del diario El Nacional. También, pues, no podemos dejar de mencionar las actividades o todos los trabajos que ha hecho el Metro de Caracas para limpiar un poco, para desinfectar el Metro de Caracas, todo este sistema subterráneo. Bueno, que además es importante decir que después de muchísimos años, por primera vez hacen este trabajo. Ha sido muy pocas las veces, bueno, en los últimos años creo que ha sido nula las veces en las que le han hecho un cariñito al sistema Metro en cuanto a mantenimiento, en cuanto a limpieza, para los usuarios que nos ven de Caracas o que de repente ya están fuera del país y nos están viendo, pero usaron el sistema Metro, saben de lo que les estoy hablando. Cada vez que tú entrabas al sistema Metro, en la línea 1, en la línea 2, en la línea 4, en cualquiera de sus estaciones, primero, el olor es espantoso, empezando por allí. Segundo, los vagones estaban completamente sucios, mugrientos. Había gente que incluso vomitaba y el vómito quedaba allí. Me disculpan que sea tan escatológico en el video, pero es la verdad. Llegaban y se podían ver los pegostes en el piso, en las butacas, las ventanas, todo estaba sucio. Pero ya el sistema Metro de Caracas, pues, comenzó a aplicarle limpieza, aplicarle desinfección. Vimos, hemos visto información en Twitter emitida por el Metro y por trabajadores del Metro de Caracas, en la que se ven a las personas haciéndole mantenimiento, el mantenimiento oportuno a todos los vagones, a las estaciones. Y pues, de alguna manera, con la decisión que tomó, que la cual es una buena decisión, hay que admitirlo, con la decisión que tomaron de prestar solamente servicio a los trabajadores de las áreas excluidas del decreto de cuarentena, pues, de alguna manera, se puede mantener más limpio el sistema, de alguna manera, se puede evitar la propagación de este virus. Y como le hemos reiterado en todas las emisiones de hechos internacionales, señores, si no tienen nada que hacer, quédense en casa. Antes de cerrar nuestro video, vamos a repetir las estaciones que estarán cerradas. ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque a veces las personas pueden ver nuestro video y, bueno, no le pararon mucho. Pero es importante porque sabemos que en Caracas el tema de transporte es complicado, el tema de movilidad es complicado, pero el Metro de Caracas, de alguna manera, puede oxigenar o desintoxicar esa parte. Repetimos, en la línea 1, las estaciones que estarán cerradas son Caño Amarillo, Parque Carabobo, Sabana Grande, Miranda y Los Dos Caminos, cinco estaciones. En la línea 2 tenemos Caricuao, Artigas, Nuevo Circo y Bellomonte, línea 2 y línea 4, respectivamente. Y en la línea 3 tenemos A Mercados y Los Símbolos. Son 11 estaciones las que están cerradas desde este jueves 19 de marzo hasta Nuevo Aviso, así lo indicó el Metro de Caracas. Oficialmente, el Metro no emitió una información del por qué lo cierran, sin embargo, diferentes fuentes han confirmado que es para la prevención de los ciudadanos, para que se queden en casa, para que los ciudadanos que viven en estas zonas se obliguen a quedarse en casa y a no salir. Y es una invitación que nosotros desde Hechos Internacionales les reiteramos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Búscanos, activa las notificaciones y listo, quédate informado con nosotros. Gracias.